Estamos con Carlos Angulo, del Pro Huerta de la Valle, de la Agencia de Extensión Rural de la Valle, en este sector que armó el Pro Huerta en el Interpone, con el tema de las tecnologías socialmente apropiadas. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Bueno, gracias por atendernos, gracias por recibirnos. La verdad que está todo hermoso. Y nos gustaría conocer puntualmente esto del horno, ¿no? Un horno bastante atípico. ¿Por qué no nos contás más o menos cómo funciona? Bueno, acá estamos en el sector de las energías alternativas. donde nosotros, bueno, lo que tratamos de hacer es el uso de la energía solar para poder cocinar. Bueno, tenemos un horno que está fabricado con un tacho, que es, bueno, una tecnología muy sencilla, que trabaja por acumulación de calor, donde lo que hacemos es captar todos los rayos solares y acumularlos dentro de un espacio de aire. Bueno, acá la alternativa es que nosotros tenemos que tener en cuenta la aislación y una superficie de vidrio para que los rayos solares puedan pasar hacia el recipiente que nosotros cocinamos. Claro, la explicación que nos daba era más o menos como cuando uno cierra el auto y lo deja al sol. Excelente. Eso trabaja por acumulación de calor. Nosotros nos olvidamos de nuestro auto al sol. No podemos entrar porque, bueno, hasta el calor está acumulado y evitamos que se pierda. Las temperaturas que podemos llegar a levantar nuestros hornos solares son de 110 grados y, es más, podemos hacer un asado en dos horas. Carlos, y esto básicamente tiene aplicación en zonas desérticas, nos contabas. Nosotros, bueno, con este proyecto, con la gente del Cricit, fue llevar estas tecnologías a las zonas del desierto de la Valle. Bueno, comenzó con una idea de poder esterilizar leche para evitar enfermedades zoonóticas y después, bueno, se le usó un uso de poder cocinar y hacer preparación de comida. Bueno, la gente en el desierto aplicó esta tecnología. Bueno, han hecho pescados, pan, bueno, y por ahí yo creo que ha sido bastante aceptada. Estamos viendo que además de este horno que se corta a la mitad con el tacho, hay otro tipo de hornos como el horno del tambor, ¿no? El horno del tambor. Bueno, acá tenemos un horno alternativo que trabaja con ahorro de leña. Trabaja con leña y, bueno, que es un calor envolvente, donde la comida no se contamina y, bueno, podemos llegar a levantar buenas temperaturas con poca cantidad de leña. También veíamos un calefón. Tenemos, bueno, este del calefón solar, como alicida de la pantalla parabólica, el calefón solar también trabaja por la acumulación de calor, que es un tacho de plástico que tiene que ser de color negro y tiene que estar recubierto por una superficie o por vidrio para evitar que el calor se nos escape. Hacemos el mismo efecto del horno, que es evitamos que el calor se nos escape y hacemos acumulación de calor. Y podemos tener agua durante invierno o verano, siempre tengamos sol, y las temperaturas que levanta el agua pueden ser de 70 a 80 grados. Bueno, Carlos, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.